Que nos haga caso el gobierno para que nos mande unidades seguras, unidades seguras y que queremos el transporte más noche, porque nosotros que somos, a veces trabajamos más tarde, pues ya tenemos que pagar taxi particular. Un conflicto entre los del pueblo y los de Don Cuco está afectando la movilidad en la Junta Auxiliar de San Andrés a Sumiatla, ubicada en el municipio de Puebla. Ante la escasez de la ruta verde S5, los habitantes se han visto obligados a salir de sus hogares con hasta dos horas de anticipación para poder alcanzar el transporte público, que en su mayoría lucen saturados. San Andrés a Sumiatla, localizada al extremo sur de la capital y con aproximadamente 11.692 habitantes, de acuerdo con el último censo del INEGI, hoy en día presenta una falla en su sistema de transporte público. El problema en la mencionada Junta Auxiliar empezó a empeorar a finales del mes de diciembre del 2023, pues de acuerdo con los habitantes, La ruta lleva como 20 días que se separaron de los pueblos, en el que se supone el centro no dejaron de entrar más carros en casa. De ahí, sacan a los pueblos y les empiezan a encerrar sus carros a los del pueblo de una forma extraña, porque no sé si alguien pasa si tienen los carros que están pasando casi nada. 10 pies en play, 10 pies en las diferentes. La ruta maneja sus horarios, a lo que yo sé, primero sale 4.45 del pueblo, 5.45 del pueblo, y el último sale 6.30 del pueblo para el centro. El problema del transporte público afecta de manera cotidiana a la comunidad, que recientemente se ha manifestado para exigir un mejor transporte. Pues desde hace años hay insuficiencia, incumplimiento de horarios y camiones en mal estado que ponen en riesgo la integridad de las personas. Un problema que no puede ocultarse en la sumiatra es la circulación de taxis piratas debido a la falta de unidades de transporte público para cubrir la demanda y la de la población. Hay taxis de la organización 28 de Octubre y Antorcha Campesina, que los llevan a la zona de Angelópolis y el precio varía dependiendo de la distancia donde vayan. Los conductores solo pasan por las estaciones y tocan su clase. Los ciudadanos que quieren tomar el servicio se acercan y si no quieren tomarlo pueden seguir en espera de otro servicio de transporte. Pese a ser un servicio irregular y no saber si el auto está asegurado, algunos pasajeros lo siguen utilizando, pues manifestaron que es más práctico que los propios camiones. El dueño de la ruta Galgos del Sur, Ángel de la Sierra, explicó en entrevista para E-Consulta que previo al conflicto, sus unidades venían trabajando con Sociedad Cooperativa de Autopartes, Puebla, Azuméatla, Tecola y Anex. Sin embargo, se opusieron a la regularización que les pidió la Secretaría de Movilidad y Transporte. Ángel de la Sierra mencionó que siguen sin tener una solución con las autoridades a pesar de las diversas reuniones que han tenido. Los vehículos van haciendo 25 camiones, pero van a hacer para las comunidades, para los tres puertos. Y a mí no me dejan trabajar, no, porque si entra usted, ahí se la trabajan al soper, le quieren pegar, lo quieren quemar, como dice que iban a quemar una unidad de como 15 días, entró y ya lo serían ahí cremoso. Es de mencionar que esta situación fue dada a conocer el 14 de enero a través de la columna La Corte de los Milagros, donde se reveló que pobladores impidieron la circulación de unos 20 autobuses de Ángel de la Rosa, que sin contar con concesión que los respalde, han invadido la Ruta Verde S5, operada desde hace 28 años por Sociedad Cooperativa de Autopartes, Puebla, Azuméatla, Tecola y Anexas. Sociedad Cooperativa cuenta con 36 unidades, 19 emplacadas y 17 con permiso provisional, obtenido mediante juicio de amparo que venció en septiembre de 2023. Se les condicionó la regularización a cambio de que permitieran el ingreso de otros autobuses del dueño de la Ruta Galgos del Sur, Ángel de la Sierra, a través de la empresa Tecola Tlaxcola Mayorazgo. Luego se les exigió que permitieran la entrada de otros 9, además de los 19 que ya habían aceptado. Y finalmente se les emplazó a firmar una minuta de trabajo en la que prácticamente aceptaban compartir la ruta con la empresa Tecola Tlaxcola Mayorazgo y dividirse al 50% los gastos de las bases intermediarias ubicadas en las colonias de Puebla. Los salarios de los choferes y demás empleados de esas instalaciones hizo meterse a los horarios, roles, tarifas y frecuencias de paso fijados por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Las cooperativistas no aceptaron las condiciones ni firmaron la minuta, por lo que la Secretaría comenzó a detenerles unidades dos a finales de diciembre del 2023 y otras ocho en la primera semana de enero. Las cooperativistas, en apoyo a los vecinos de las comunidades de Azumiatla, impidieron a su vez la circulación de 28 unidades viejas de Ángel Sierra de la Rosa. Pasando de las 5 de la tarde, tardamos más de hora y media esperando un carro porque pasan bien llenos y no tenemos abasto a subir a las colonias del sur. Ese es el problema que yo vengo de las colonias del sur.